Música 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 ¡Gracias! El regidor cuando era campo fue a su señor que quería ponerlo ¡Gracias! 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 ¿Vas a sacar? ¡Gracias, bastante ráramos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Viva, viva! ¡Vada, vada! ¡Estoy chiquiando, chiquiando! ¡Viva, viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 para el próximo año y así es la última en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el Señor 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 ¿Otra parte? ¿Quién de acá? También nosotros trabajamos a los que nos ofienden y no nos ofienden cantar la bendición de la Híblia Nuestra María Dios te salve María la llena de desgracias señores por sí bendiciones de todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios que fuéramos nosotros los pecadores ahora en la hora de morir en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Vamos a guardar Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a... Ya. Estos carajos, ya no? Sí, sí. Ya, ya está. Ya está. Ahí está. Chau. 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 Chau, chau. Agarra mucho. Ahí es. Agarra. Agarra. Ahí está. Ahí está. Agarra con el baile. Ahí está. Amarra. Agarra. 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 Gracias. 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 ¿Agua caliente? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 agradecimiento que hayan tenido bien de acompañarnos en toda la costumbre, pues yo he concluido ya con lo que es la costumbre hasta aquí pues en calidad de mandador he concluido con mi trabajo y yo me paso a retirar dejándole a disposición de ustedes, a los señores mayordomos para que ustedes puedan continuar con lo que consigue y además también proseguir con la costumbre del huarache que ustedes les corresponden. Muchas gracias señores autoridades y me paso a retirar. Hasta una nueva oportunidad. Señores regidores de nuestra municipalidad señores presidentes del consejo de administración señor comisario capitán Roel López señores quienes nos están visitando y nos vamos a ver con su suciencia en todo el transcurso de esta celebración primero es para agradecer el lindo gesto que ha tenido la familia por convocarnos a cada uno de nosotros a esta celebración segundo para felicitar por valorar nuestras costumbres por seguir cultivando yo pienso que todo esto yo pienso que todo esto lo hace porque tiene todavía el patriarca de los Guido creo que es el que encamina a que todos los a que todos sus hijos cultiven las tradiciones y las costumbres de Cajamatía lo digo esto porque ahorita uno de sus hijos quienes conforman la familia Guido grados está pasando la aposta a uno a sus otros a uno hermano menor que también Guido Velázquez también entonces en eso nosotros nos sentimos muy contentos a la vez estamos vivenciando estas costumbres es muy distinto a que te cuenten y vivirlo en carne propia es un gesto lindo tal vez que en otros pueblos ya se ha perdido pero aquí se sigue cultivando y pienso que cuando tenemos el ejemplo de acá de la familia Guido que es el ejemplo del patriarca todos vamos a seguir cultivando y caminar a más años así mismo quiero agradecer al comisario de nuestra comisaría Chiquilín la policía nuestra policía que lo hemos convocado por teléfono se ha sumado a nuestra celebración yo pienso que el gesto que ellos tienen no solo en plan de celebración sino que ellos están comprometidos con esta maquilla y nos están brindando toda la seguridad que nosotros necesitamos capitán muy agradecido a todo el público muy agradecido por sumarse a esta celebración creo que todavía no ha terminado vamos a seguir le pedimos que nos acompañen y mil gracias a todos ustedes bien señor presidente señor alcalde señor funcionario y señores públicos presentes tengan salud de la mañana ya de repente para agradecer después al funcionario que hizo lo posible y está cumpliendo señores el costumbre en este instante hermanos paisanos y como autoridades todavía no ha terminado el costumbre va a proceder lo que es el huarache en vista de esto que ya el mandador ya ha cumplido y nosotros como autoridades hermanos paisanos señores autoridades tanto municipio como comunal vamos a aperturar ya nuestro huarache que es el chachapacuy ya en esto más bien lo voy a pedir encaricidamente al señor funcionario que tiene sus invitados que disfrutan esta fiesta de ellos aquí y nosotros como autoridades vamos a hacer el chachapacuy acá en la mesa nos vamos a acompañar entonces una fiesta se va a hacer de repente el funcionario está allá él ha sacado los permisos que puede disfrutar con todos los invitados así se ha quedado y nosotros como autoridades estamos dando ese permiso para que él pueda recortar entonces hermanos paisanos algunos saben el costumbre algunos no pero la mesa se va a aperturar el chachapuy para todos el que desea está las puertas abiertas ya entonces en estas tantas manos vamos a aperturar nosotros a nivel de autoridades lo que es el huarache y señor funcionario usted tiene libre para que pueda gracias y dar la bienvenida a los visitantes que de repente el día de hoy están asumándose hacia nuestra localidad la verdad me siento muy contento muy agradecido de todos ustedes hermanos compoblanos la verdad no sabré cómo agradecerles infinitamente de repente que el día de hoy me están acompañando y va de la misma forma a los señores músicos que también están cumpliendo entonces a la vez hermanos compoblanos pasaremos como ya nos antecedieron el permiso a celebrar como realmente ya hemos cumplido nuestro cargo nuestro compromiso de un año que hemos llevado entonces les invito a pasar a celebrar a bailar a divertirnos hermanos entonces para eso tenemos de repente un poco de gaseosita para poder brindarnos con todos ustedes he dicho hermanos y gracias aplausos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.